Ibai Llanos, quien hizo la histórica entrevista con Lionel Messi en Twitch, sigue dando que hablar en el mundo del periodismo. Hoy el conocido periodista argentino Martín Lieberman habló del streamer español en su programa de radio. Lieberman comenzó reconociendo el crecimiento de Ibai en su carrera, pero terminó lanzando duras críticas al final, llegando al punto de decir que Ibai no podría debatir intelectualmente con él y que no está a su altura. Es un mentiroso. Ha hablado de mí y miente el muchacho. Entonces digo, no discuto su éxito, es un exitoso, lo siguen todos los pibes, millonario además, ha ganado fortunas incalculables, compró los derechos de la Copa América él para transmitirlos en su canal de YouTube y en Twitch, es un capo el pibe. Ahora, eso no significa que intelectualmente esté a mi altura. No sé si puede debatir conmigo, Ibai. La verdad, no sé cuánto estudió, qué capacidad tiene, cuántos libros leyó, cuántos idiomas habla. Pero no sé si intelectualmente está a mi altura, la verdad. Porque si te dan muchos seguidores, es lo que te da la capacidad y te transforma en un intelectual, estamos fritos. No discuto su éxito, el chico es un exitoso total. Ahora, para un poco, pienso, para un poco, hermano. ¿Y ustedes qué opinan? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.